Bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver los casos prácticos de Outlook Associate MO400. Yo soy Francisco José Carrasco, soy formador certificado de Microsoft con 25 años de experiencia. Aquí podéis ver mi LinkedIn y aquí puedes ver algunas de las certificaciones que tengo. Para hacer este curso hay que tener conocimientos avanzados de Outlook, hay que tener agilidad en trabajar con Outlook para poder resolver los problemas que nos planteen de una manera rápida y es recomendable hacer primero el curso de certificación de Outlook Associate MO400 porque de esa manera podemos repasar todos los conocimientos que nos van a pedir para hacer el examen y seguro que hay alguna cosilla que a lo mejor no recordamos del todo. El índice es muy sencillo ya que el examen MOSS en este caso lo que vamos a hacer son prácticas con lo cual vamos a hacer cuatro casos prácticos con distintas preguntas para repasar todos los contenidos de lo que es el examen MOSS. Los objetivos van a ser el conocer el funcionamiento del examen para poder ver cómo funciona. Además vamos a practicar lo que es el temario con casos que van a ser muy similares a los que nos van a poner en el examen real y por lo tanto lo que vamos a hacer al fin al cabo es obtener la soltura suficiente para poder presentarnos al examen M400 Outlook Associate y así también perder un poco el miedo a la vez de practicar en las preguntas que van a ser como decimos prácticamente las mismas que en el examen. Hasta aquí este vídeo sobre esta certificación MOSS Microsoft Office Specialist. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre esta certificación MOSS, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!